Vamos, Kof Bet Amur Bet, Kof Bet Amur Bet, ante el último renglón, dos puntitos, Kof Bet Amur Bet, en el ante último renglón. Kof Bet, ahora realmente se va un poquitito a desviar del tema central que veníamos hablando, que era básicamente si se podía comer en el Pesach o no, y en base a eso desarrolló si podía comer en el Shabbat, y si venía a comer durante el Shabbat y se hizo Shabbat, etc. Y la Generalitat de Mersa, Roshan Dolor, en Kiddush y Abdu'ala conjuntamente, si puede hacer en el Pesach o no, y Abdu'ala, y Kiddush y Abdu'ala, etc. La Generalitat de Mersa, se va a enfocar en el tema de Kiddush y Abdu'ala conjuntamente en los T'sai Shabbat. Y dice así, Como para que nos quedemos tranquilos, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá tenemos cuatro cosas, y fíjense que son cuatro ítems que estuvo nombrando acá. ¿En qué orden decimos? ¿En qué orden decimos? ¿En qué orden decimos? Tengo seis posibilidades. Se multiplica el número por el anterior. Yo tenía dos posibilidades. Ahí tengo el tercero más, ese tres por dos son seis. Son seis posibilidades. Tengo un cuarto ítem y da veinticuatro posibilidades. ¿Bien? Así es. No nos da veinticuatro opciones, pero tampoco nos dice dos. Tampoco nos dice dos o tres. ¿Bien? Nos da varias también opciones. Que vamos a analizar una por una, como nos vamos aquí. Si bien se les vaya a explicarles, vamos a aprender de aquí muchos detalles que tienen que ver con lo que hacemos nosotros más en la práctica. En primer lugar, como dijimos, todas las distintas variaciones que ahora vamos a ir viendo en una fórmula, son siempre, como dijimos, las mismas cuatro verazones. ¿Por qué? Pero le pedí a Kefen, por lo mejor era él. Me canté si está él. Y a partirme con este cómodo. Es verdad. Lo que yo tengo que hacer es Kidush y Abdalá. Kidush por el de octubre y Abdalá por el Shabbat que terminó. Son las dos cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar con qué la hermana plantea esta situación. Es interesante cuando uno se pone a pensar, como se queda trabado en muchas cosas que no las pensamos porque ya las conocemos y damos por asumidas, pero nunca reflexionamos en el porqué. ¿Qué la hermana planteó? Yom Tom, que cayó en el Shabbat. Ahí tenemos que hacer, como dijimos, Abdalá y Kidush. ¿Por qué no planteó? Yom Tom, que cayó en el Shabbat. Tenemos que decir Abdalá por el yom Tom que terminó. Y Kidush por esa parte comienza. Yom Tom, que cayó en el Shabbat. Porque a nosotros no se nos ocurrió la pregunta. Es sencillo. Porque sabemos que cuando cae Yom Tom día viernes no hacemos Abdalá. Y él usa la pregunta. ¿Por qué no hacemos Abdalá? Si todos Motsa y Yom Tom nosotros hacemos Abdalá. ¿Por qué ahora que terminó Yom Tom, no hago Abdalá, terminó Yom Tom? Hago Abdalá que terminó Yom Tom. Y ahora digo Kidush que empieza Shabbat. Así como Motsa y Shabbat todo Abdalá que terminó Shabbat. Y Kidush que empezó yo. Digamos lo mismo. Pero sobre esto ya lo resumen acá diciendo. Esa situación además no la plantea. Porque todo lo que nosotros marcamos es Abdalá. ¿A Abdalá qué es? ¿En honor a qué? Abdalá es el honor a que terminó el Shabbat. La Kidusha se nos fue. Y ahora volvemos a la rutina. ¿Bien? Al Jumlin. Diajón. 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 ¿Bien? A ocuparnos de nuestro cuerpo, de nuestras cosas. Y dejamos. Y Shabbat que la Kadushpa no vuelve a hablar. Eso es Abdalá que nosotros decimos. Cuando nosotros terminamos Yom Tom. También. Terminamos un día que era Kadush tenía Kidusha. Y volvemos un día de semana normal. Que van a hacerme la foto, etc. Pero cuando yo tengo Yom Tom que ahora viene Shabbat. ¿Qué voy a decir? Terminamos el día que tenía Kidusha. Ahora. Ahora no. Ahora. Aumentamos más Kidusha. Subimos. Shabbat tiene más Kidusha que Yom Tom. Tiene más cosas prohibidas. No hay lugar a la Abdalá. Porque la Abdalá viene a recalcar. La grandeza del día que se nos fue. Y que ahora bajamos. Y se iba. Pero cuando es un Shabbat que viene posterior a Yom Tom. Nosotros subimos de nivel. Entonces voy a decir Abdalá. ¿Estamos subiendo de nivel? ¿Cómo se sube de nivel? En Kidusha. Shabbat ha subido de nivel. Se ven los días de semana. Yado Kidusha para entrar a Yom Tom. Yado Kidusha para entrar al Shabbat. Por lo tanto. Yom Tom Shabbat. No se hace Abdalá. Veamos Kidusha al Shabbat. Y subimos de nivel. Por ese motivo la gente tiene que plantear todo. Motsa es Shabbat. Que ahí haya caído el Yom Tom. Este es el primer paso también para avanzar en la Yom Tom. Ahora. Abdalá. ¿Cómo es normalmente nuestra Abdalá? Dicimos. Moré Peria Gefel. Moré Minel Sabim. Moré Meorea Esh. Y Amardin en Kodes Lejot. Estas son las cuatro. Son cuatro Berahot. Que decimos en Abdalá. ¿Sí? En Kidusha son dos. Moré Peria Gefel. Y Mecadesis Abreas de Mandil. ¿Sí? 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 Mecadesis Abreas de Mandil. Quiere decir. En total. Seis Berahot. Cuatro de Abdalá. Y dos de Kidusha. Hay una sola en común. De las seis Berahot. Moré Peria Gefel. Por lo que analizamos en Amarajos también. El día de ayer. Que yo utilizo. El mismo Bile. La misma Copa. Y un solo Moré Peria Gefel. Para las dos cosas. Y dijo. Que no hay problema. De Jabilot. Jabilot. ¿Está bien? O sea. Reduciríamos. A cinco Berahot. Sin embargo. En todo el listado. Los que vimos acá. No eran solamente. Cuatro Berahot. Como empieza. En todo el listado. En todo el listado. En todo el listado. ¿Cuál saltó? ¿Cuál saltó? ¿Cuál saltó? ¿Cuál saltó? Si no me equivoco. En Amarajos explicó. No le habíamos red. No le habíamos red. No le habíamos red. En Amarajos explicó. ¿Cuál es el motivo? Que se dice. perdón, nunca iba a la moda además explicó el motivo por qué decimos nos dijo porque el fuego lo creó y ha pensado crearlo antes entonces agradecemos la creación del fuego y ese es el motivo por qué decimos todo cambio que nosotros también decimos abdala ahí decimos abdala abdala es con abdala en sí mismo no tiene nada que ver con la abdala es que en el momento justamente de Moshai Shabbat se creó el fuego lo agradecemos ya que estamos diciendo el berajá de abdala no digamos también el berajá de goremi a eso pero mostraría un tono no tiene absolutamente la que ver que puede ser y no decimos y cuál es el motivo que decimos goremi neves a mí está escrito que es para despedida en el berajá Shabbat como dice la palabra Masej en Petzá tenemos los profeces de Shabbat tenemos una de Shabbat especial que se agrega que es rayí interesante dice Masej en Petzá la prueba de esta de Shabbat es que la persona come el Shabbat lo que no come toda la semana el día de semana que come el Shabbat lo que no come toda la semana es como que tiene un apetito triplicado y cuatroplicado come come tiene espacio en la semana no podría comer ese Shabbat hay lugar va y come ahora dice en verdad que en realidad que hay el Shabbat y Tera Mosej en Shabbat la despedimos con Besamim ya que el Besamim es algo que la Meshama tiene Hana'a es algo Rufaní entonces la acompañamos con el Mosej en el Besamim porque entonces ahora aquí cuando yo toca el Mosej en Shabbat no decimos Mosej en el Besamim pero además lo borró por completo es el primer problema que tiene aquí el Doshman y el Tosafor pero se empieza con la Mala ¿y qué pasó con el Besamim? ¿dónde se? tenemos tenemos dos que tienen símbolos sobre Shabbat interesantes que tienen lafkaminá unos dicen en Yomtou también hay que llamar Yeterá si no no tengo que despedirme de nadie terminó Shabbat pero el Yamai y Terá seguía viendo como decimos el Mosej no voy a decir con el Mosej a mí bien así así sostienen algunos de los Shabbat así dice también el Rashman Rashman dice también el Yomtou y le llamai Yeterá Zafot le dice la verdad que me hallo la Mesej no la veo no sé si no puede ser bien puedo decir que Shiloh de Kambalá no me meto pero tengo un problema técnico si hay el Yomtou entonces Mosej y el Yomtou cuando haces Shabbat tiene que siempre venir el Yomtou si no Mosej Shabbat cuando te despedir de la Mesej y el Yomtou te despedir de ella también Mosej y el Yomtou si me optó en el Yomtou te despedir en el Yomtou te despedir en el Yomtou no contamos en ningún lugar Mosej y Mosej y el Yomtou no está escrito en ningún lugar es posible que el Rashman si sostiene que hay que decir Mosej y el Yomtou pero no lo está escrito en ningún lugar nos vimos en la Gemara que el hombre era algo así y en la práctica dice Tosafot vemos que no lo hace si no lo hace es porque aparentemente entendieron nuestros ajamim anteriores es que no hay el Yomtou entonces ¿por qué motivo no decimos Mosej Shabbat y el Yomtou 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 necesito un Mosej y el Yomtou y el Yomtou ya se despide de un ambiente de Kedush y el Yomtou se va a Mitoj y el Yomtou y el Yomtou y el Yomtou por eso se entiende también por qué todo Mosej y el Yomtou lo decimos Mosej y el Yomtou porque no hay un Yomtou y el Yomtou mientras que se nos fue cuando terminó el Yomtou ya se fue ¿bien? así estudia los aforti así como nosotros posquí de Meldas a la Hac como esta respuesta por eso no decimos Mosej y el Yomtou ¿bien? Mosej y el Yomtou impul para pensar en el Yomtou Mahat Din el Yomtou y el Yomtou era y se les voy a preguntar ahora en Yomtou 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 no decimos Mosej y el Yomtou normal Mosej y el Yomtou que cayó el Shabbat ¿está la de Shabbat y el Terá? no está la de Shabbat y el Terá estamos Ba'idnui estamos Ta'alit y el Shabbat y el Shabbat te da como el Jorashi que hay más apetito cuando cae el Kipur y el Shabbat hay el Shabbat y el Shabbat o no decimos Volveme el Shabbat y no decimos Volveme el Shabbat piensenlo que nos dejo para análisis ahora vamos a analizar las cuatro que nos quedaron quedaron cuatro que orden hacemos primero Kiddush después Abdalá luego Abdalá después Kiddush Rab primero todo Rab dijo Yakhne Yaim Kiddush Ner y Abdalá Volveme pedía Gefe Yaim Mecad de Isabel de Ademannim es decir claramente Rab dice primero Kiddush de Yom Tor le pedía a Gefe que dice Ademannim orden normal de Kiddush ya hiciste Kiddush ahora hace la Abdalá que te queda para Abdalá volveme ya la dijimos vamos el mismo a Gefe porque Rab entiende que debemos anticipar el Kiddush a la Abdalá terminó Shabbat y empezó el dios así es terminó un día y empezó el otro entonces decía Abdalá y después decía el Kiddush Rab entiende todo lo que más podamos rectorar al Shabbat mejor que no se vea que el Shabbat es para nosotros una carga y me lo quiero sacar de sí más rápido de hecho acabamos justamente de explicar que la Kiddush de Shabbat es mayor a la de Yom Tor mientras más pueda quedarme la Kiddush de Shabbat mejor aún le decía primero Kiddush no se vea de esa parte bueno ahora ya está tengo que decir en el momento tengo que decir Abdalá o sea dije no le pedía a Kiefer dejar a Abdalá para el final así como estudia Rab y este es el orden de él Yain Kiddush Nair Abdalá Ushmu El Amah se mueve por su parte dice Yin Hak que es Yin Hak Yain no le pedía a Kiefer mantiene la misma postura Ner Abdalá quiere decir que Shabbat dice primero hacer Abdalá pero le pedía a Kiefer ¿Qué hiciste ahí? Abdalá normal Abdalá común y corriente ahí decimos Abdalá común y al final Kiddush ¿Por qué? aparentemente recibió todo y ahí no usamos la misma copa de vino para dos cosas siempre eso estamos todos de acuerdo ¿Sí? se le hace ser de Abdalá normal y al final agrega el Kiddush todo en la misma copa de vino recién después de todo va a tomar ¿Sí? pues Shabbat aparentemente va con la lógica normal terminaste ya más tiempo de hacer un montón pero vamos y es ahora sí donde empiezan un poquito más complicado porque acá era Kiddush después Andalá o Andalá después Kiddush es decir que lo que nos queda ahora ya es una mezcolanza ¿Bien? que estemos parte y parte Amad dice Yamek Yain Abdalá pero venía en Efe Amadil en Codes en Codes Boremi Boremi y Kiddush y acá ya las manos empiezan a descargar las cosas y mucha desproligidad ¿Qué pasó acá? ¿Y ahí en Abdalá quería hacer Abdalá primero? Hacer Abdalá primero ¿Cómo corresponde? ¿Cómo le pedían que fue Boremi y Aes Amadil y Codes Cambiamos el orden en la Abdalá Kiddush hasta el final como dijo Samuel ¿Bien? Primero termina Shabbat después Yontó ¿Por qué entonces me metes el ner en el medio? Entre la Abdalá y el Kiddush pone el ner ¿Qué quiere con esto Rambal? Explica con esto Rambal Rambal que él entiende que sería un poquitito contradictorio el Kiddush con la Abdalá ¿Bien? Yo estoy recibiendo la Kiddush estoy despidiéndome de la Kiddush ¿Bien? Es el Yontó es el Shabbat entonces mira trata de alejarme la Abdalá del Kiddush lo máximo posible ¿Cómo te separa la Abdalá del Kiddush? ¿Por qué? El Kiddush como dijimos antes en sí mismo no tiene nada que ver con la Kiddush de Shabbat aclaramos que el ner no viene porque terminó el Shabbat por despedirse de la Kiddush de Shabbat porque Mosah el Shabbat se creó de fuego lo decimos ahí de hecho la halaja es que si uno no tiene ner dice Abdalá con un con un y después cuando encuentra ner dice volvemos a eso no lo separaron en el aire porque no tiene que ver con la Abdalá ya que lo decimos lo dijeron de Siracu conjuntamente con la Abdalá ¿Bien? por eso dice ponerla como interrupción si andalá poner ner en la mitad para separar indicar acá son dos cosas y después decir el Kiddush me le di a amar hasta ahora son las primeras tres opiniones que dicen que se empiezan siempre con moler peria que de hecho así empieza el Kiddush siempre con moler peria que así empieza también atrás con moler peria que ahora vienen otras opiniones que dicen y que empieza con el Kiddush me le di a amar Kenia Kiddush Ner Yai Diyadalá la lesión que acá le vi es rarísimo primero decimos Me Kadesh Israel de Mandin ¿Bien? después digo después digo Boreme Orea es es decir hago una de Kiddush que entra en el Yontor le digo Boreme Orea es y le di a ahora Sayaj vas a Abdalá después 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 digo Boreme peria en Geffen y al final de todo hago Abdalá la mezcolanza terrible el Kiddush no está ordenado el Kiddush y después a Geffen la Abdalá tampoco está ordenado porque Boreme orea es Boreme pelea a Geffen y a Abdalá el criterio le dice el siguiente dice Abdalá al final como dijo ¿está bien? Rab Abdalá al final despediente de Shabbat último de todos alargar Shabbat el máximo que pueda bueno Kiddush yo primera si viene al Kiddush y a el Kiddush y a el Kiddush el Kiddush ah ¿por qué me tocas el leer y me lo pones antes de la Abdalá y dejas el aire al final dice Masuán Levi quiere que quede bien claro que el vino va para los dos lados el vino recae sobre el Kiddush que ya hiciste y sobre el Abdalá que vas a decir de acuerdo a Rab vos dijiste que vos le pedí a Geffen hiciste Kiddush después hiciste al final Abdalá te quedó el bolet pedí a Geffen en un extremo y el Abdalá en otro extremo y de hecho como dijimos en Rab hizo Kiddush normal dijo sobre el Maraná volé pedí a Geffen terminó Kiddush y ahora viene y te dice volé me volé a Esh y Abdalá pero esta Abdalá fue sí miro si usted fue para Kiddush es normal por eso le viste plantearte y dice no hagamos todo distinto correo y volé a Geffen ponelo en el medio ponese en el medio es un poquito más notorio que va para atrás y para adelante está por lo menos cerca de los dos cerca del Quiddush y cerca de la Abdalá y por ese motivo es que él adelanta el NER para que el gole peria Geffen quede bien pegado a la Abdalá y se note que va también sobre la Abdalá pero para la abre Kiddush estoy de acuerdo con esa propuesta recibí primero Yontó como dijo también Rav último de todos Abdalá para retazar la salida de Zapata lo último también estoy de acuerdo de decir el gole peria Geffen en el medio para que quede más parejo solo que prefiero que esté más cerca al Quiddush que al Abdalá de hecho el NER normalmente es parte del Abdalá el ser de Abdalá entonces si Quiddush el gole peria Geffen el gole peria es y Abdalá que le necesitas correr el NER si siempre decís de esa manera siempre decís el gole peria Geffen el NER y Abdalá así en el mismo orden y al Quiddush alterar el orden que te quede el gole peria Geffen después del Quiddush y así te queda en el medio y listo ¿está bien? mor bened rabiná mar me quía mor bened rabiná dice primero decir volé me odia es en sí no es parte original de la Abdalá lo ponemos ya que vas a decir verajón por esto acá entonces que no nos moleste no nos moleste es decir volé me odia es polo para real decimos volé me odia es puro bueno vas a tener que decir otra verajón después volé me odia es seguir diciendo las otras verajones que tenés que decir pero no lo pongas en el combo que es porque ahora montaña se creó en la luz nada que ver está bien entonces después decid kiddush yain y Abdalá retrasar el zapá también como la mayoría también como dijo como dijo si le vi como dijeron Jamin Abdalá al final de todo y el vino ponero en el medio mamás para que vean que solo los dos y decís kiddush para recibir a Koushay y otro y Abdalá quedan mamás en el medio la misma distancia de uno que de otro la misma distancia de poner y el Abdalá y el ver como no es original tiene que decir ponerlo afuera decirlo aparte primero y listo Marta que era hermano de Ego papá el tío de Bihia dijo que el nombre de Bioshúa primero Bolet 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 es después decir Bolet pedía Geffen que siempre Bolet pedía Geffen antes del kiddush y la Abdalá pero el mer que acá no tiene la palabra ponelo antes decir abdalá y kiddush que les sostiene como Shemuel primero la fraternidad del Shabbat y después hacer el kiddush evidentemente si con estos criterios que estamos diciendo se pudieran hacer muchas más combinaciones como dijimos antes no hay más opiniones al respecto Shalaj lea abu a Shmuel el bi se mandó a preguntar el padre Shmuel a Rabbenu a Kadosh y la meren no Rabbenu pueden enseñarnos a Ham sed el Abdalá de como se hace Abdalá que hacemos muchas opiniones muchas cosas como se hace Abdalá normal Shalaj le kaj hamar bism a el pad t si se llaman su mabin se llaman mis su aben han niah miren cada uno no no eh pat el piso han niah Nahik quieren divertirse no hay ninguna de todas las opiniones que dijimos no ¿qué hago? mirá todas las opiniones que me dieron ¿como quién hago? como ninguna sostenido otra distinta ¿está bien? Nahik Ner Hamdala ¿bien? Ner como las últimas dos opiniones que salgan aparte dejarlo apartado si verdadero no tiene nada que ver después estoy de acuerdo primero despedir el Shabbat ¿está bien? y después hacerse quitus pero decime ¿está bien? Abdalá entre pero decime el vino entre Abdalá y quitus pareja ¿está bien? yo te voy a decir a qué se compara lo que es el Biosho con el Hananiá esto de primero termino el Shabbat y después hacemos quitus lo voy a explicar con una parábola para que entiendan se den cuenta que nosotros teníamos al Rey hospedado aquí en el hotel evidentemente si el Rey vino a hospedarse aquí en el hotel vamos a estar todo el servicio de él todo el personal esté atento a lo que el Rey necesita abocados y a que no esté absolutamente nada a darle todos los honores y toda la atención a él ahora va a llegar un ministro muy importante pero el Rey se tiene que ir que nos dedica a atender a recibir al nuevo ministro que va a llegar o a recibir amores acompañado hasta la fuerza hubo un honor para nosotros que estuvo con nosotros que nos dio el honor de elegir nuestro hotel y sale toda la subestima a despedirlo y lo acompañan hasta la esquina ¿está bien? ¿a qué más? ¿qué más aquí? la atención dice evidentemente me la dire también salen todos a acompañar al Rey a despedirse con todos los honores de acá que decirme que está con nosotros que ya despedimos al Rey y señor ministro venga por aquí ahora estamos libres para poder atenderlo a usted estaba el Rey y vamos a perder dice exactamente lo mismo acá el Shabbat es más que el Shabbat es el Rey y entonces ministro primero dedicarte a despedir al Shabbat como corresponde después a cumplir el Yom Tom ese es el criterio que tomaron aquí Shemuel también el criterio que tomó también el Pío Shua y aquí también el Pío Shabbat en Jalaniah de Masé pregunta la de Mará nos marió más teníamos seis opciones cinco opciones ya perdí la de tres cuatro cinco seis sí teníamos seis opciones siete opciones dijo una octava opción en vez de en el Gimbalacito me dejó una octava demasiadas horas que hago ahora tengo ocho opiniones la verdad hay que ponerle un corte lo vas a hablar con el tema Maie veale ¿qué hacemos con esto? Amayé Amar y Axená Amayé Amar y Axená así como suena parecía que venían ahora con dos propuestas nuevas distintas que no estaban antes pero no es verdad no es verdad Amayé y Ramá los dos sostienen lo mismo de las ocho opciones que nos nombró la Gemara hasta ahora ellos tomaron la primera de todas como Ram hacemos primero Kudus y después hacemos Abdalá mantené al Shabbat hasta el final ah pero tiene razón en el ejemplo corresponde a tu parte del rey no vos tenés que verlo acá y como un fanatismo no queremos que se vaya el rey nos ocupamos del ministro pero el rey se tiene que ir no 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 que el rey se quede nos ocupamos del ministro estamos ocupados con el ministro espere y después y después ocupamos con usted y al rey entiendo ocupan del ministro y me dejan esperando no queremos que se vaya queremos tener el honor que se quede con nosotros más tiempo estamos haciendo tiempo para que más tiempo esté con nosotros bien y así sostiene también la bahía y el rabá como rab primero el kibush y después el kibush el ma y el kibush y el kibush y el kibush y después andará solo que ellos agregan y qué pasa con el shahiyanu está bien no todos yam todos tenían shahiyanu pero la mayoría de las veces tienes el shahiyanu ¿dónde pones el shahiyanu también? hacemos como rab hacemos como rab la tuya es donde colocamos el shahiyanu entonces esto dekudi abayi abayi yamá yak zená hacer kidush konflicto normal como el kibush vamos a ir не al gif porque de ser el chaves el shahiyanu eso no tener que se hace yak zená yay kidush desde man que se ve el nery yadalá Rabat te dice mira siempre el Shehiyano no pertenece al Kidush Shehiyano es es parte del Kidush no hacemos Kidush pero nos paramos y decimos Shehiyano es que se maneja las manas de ainkan libre eso ya no es con el Yoplo con la Kidusha en sí es parte del Kidush solo que nuevamente ya que tenés que decir Kidush a la cor, ordenamos y también la otra Berajá que tenés que decir ponela en el mismo orden para darle más importancia una copa de vino que ya tenés que utilizar agrega también la otra Berajá pero de hecho ahora por ejemplo viene Pesach bien vamos a decir que le pedí a Geffen que tenés que ser de maní vamos a decir Shehiyano a los niños enseñan ojo Shehiyano es es por el Yom Tov es por la Matzah es por el Manor todas las misiones van a ser a la noche Shehiyano es por todos quiero decir que en sí es Shehiyano es parte del Kidush lo pongo en el orden del Kidush bien por lo tanto te dice Ramá dije que lo agregues al final metelo al final terminaste el Kidush metelo en ese mando acá hace lo mismo terminaste con el Kidush terminaste con el Dalá ahora es el Zeman al final de todo como siempre te lo agrego al final acá también agregalo al final por eso dice Ramá si Yakmehaz Benjetá y la Hemará da el cierre final que es Ramá alajá como Ramá y eso es lo que hacemos si Yakmehaz así hacemos nosotros siempre Mecadish de Mandín Mecadish perdón Mecadish Mecadish así lo vamos a hacer este año es la Pashet de Mandín Rabunabu Rabunabu Libudá Iklá lebe Rabá Rabunabu Libudá lejó la oportunidad de la casa de Rabá Rabunabu 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 era Monsai Shabbat normal no muy corriente porque Monsai Shabbat trajeron delante de ellos Labrela y el Mesabim para decir al Dara Dijo el primero y después dijo como somos nosotros todos Marle le dijo Rabunabu que no era el invitado el abad el anfitrión lo maneja el unido de casa fue lo que quiere pero le preguntó que iba a pedir a Rahat Marle le dijo Ben Bechamay Ben Betirlel Ben Bechamay Ben Betirlel Gilaj hagan que preguntó pero no entiendo por qué le dijo primero Besamay y después volvemos a ver a él la Mishad Masehe el Berahot en una Mifurash que tanto Bechamay como Betirlel coinciden que están de acuerdo que primero se dice volvemos a ver a Esh y después se dice volvemos a ver a Esh y después se dice volvemos a ver a Esh ¿qué está haciendo contra todo? las dos opiniones que fue de la Mishnah dicen primero volvemos a ver a Esh ¿puedo saber de qué se trata? ¿y cuál es esta Mishnah que está pasando en Berahot? Dicna Ben Charmay Omri Me Umazor Besamim Be Abdalá ahí la situación que está planteando la Mishnah era similar a la que vimos ayer de acuerdo y a la explicación de uno de los Baalé a Tosafón el hombre terminó sobre Ashi Tiene una sola copa para me encanta Amazor a la Cos y a Abdalá usamos la misma copa ¿bien? así lo que estaba hablando ahí a la Mishnah ¿en qué orden debes ir las Berahot? Shulichamay dice como dijimos ayer a pesar de que no usamos la misma copa para Andalá y Berkat Amazor pero si no tienes más nada no te pierdas la Mitzvah ¿bien? lo dijimos lo tiene Shale él no Shale entonces dijeron así Bichamay dijeron Boreme Oreaes Birkat Amazor Boreme Oreaes y Abdalá ¿bien? acá no nos dicen en qué lugar parece Boreme Oreaes pero ahora no es el tema que nos incumpe mucho a nosotros nosotros queremos destacar si primero va Bessamil o Boreme Oreaes el Furas Bichamay dice primero Boreme Oreaes después Boreme Oreaes y luego Abdalá luego tiene el hombrín Boreme Oreaes Boreme Oreaes hace la parte de Abdalá si Boreme Oreaes Boreme Oreaes después Boreme Oreaes después Boreme Oreaes Boreme Oreaes y si todos están de acuerdo que es primero Boreme Oreaes y al final de todo Abdalá y el Ner va adelante el tema donde poner Bessamil pero todos dijeron Ner adelante porque vos dijiste Bessamil primero Inmediatamente continuó la frase porque le dijo la Mishnah esta le siguió la continuación y le dijo y le dijo la Mishnah la Mishnah la Mishnah que a la Mazzon que a la Mazzon que a la Mazzon y y Abdalá a tener que decir al final el Mahal lechleku en qué discutieron en el orden que a la Mazzon que a la Mazzon El tzamay dice, primero volé mi oreja a Eshe, después volé mi oreja a Eshe. El tzamay dice, primero volé mi oreja a Eshe, después volé mi oreja a Eshe, después volé mi oreja a Eshe. No, y por lo tanto, si discute el orden, vamos a la segunda regla, el tzamay metil es la janta como metilne, y decimos, primero volé mi oreja a Eshe, después volé mi oreja a Eshe. El porqué de este orden, y ahí tenemos, hay varias explicaciones, en los farcí, que como estamos diciendo, el volé mi oreja a Eshe es para despedirnos de la nzamay etera, así que, eso tiene como que diría, la prioridad, que volé mi oreja a Eshe, que dijimos, no viene relacionado el sí con el zapato, así que, lo podemos dejar más para el final. Después hay piurín, también, que dice, confiando de nivel, luego otro día que es el que es con la boca, después volé mi oreja a Eshe, que es con la vista, y luego amará, así que es que entendemos, si, la diferencia entre uno y otro. Ve amar, mi ojalá, y dijo el mi ojalá, el náhu, aham, que betilne, madre, madre, piudá, dijo el mi ojalá, toda la gente así, hace, también como betilne, y de acuerdo a la explicación del piudá, quizás esto se afuera acá, clara, que el náhu, quizás acá no es que es por costumbre, es de acuerdo a la regla de Bet, también, de la alajá, no está minah, es minah di, muy bien, es minah di, es minah di, es minah di, es minah di, porque si te sacas, es que lo están ahí, es eso, y si te sacas ahí, claro, ¿por qué dices algo entonces? Diciendo que el tozapot, aclara, que el náhu que está escrito acá, no es como el náhu normal, que la gente quiso hacerlo, ¿bien? Rabia, comarabá, y clález de Rabá, en una oportunidad, Rabia, comarabá, viajó, también a la casa de Rabá, en esta situación, ¿bien? era, ¿bien? Shabbat, y había que, y, Serquidús, y obviamente, notarías a Madadala, pero la de Manatra del Masí, separado en dos partes, primero de todo, dice, que, Hazier de Barí, Bolet pedía a Geffen, a casa de Kambá, él vio, que dijo, Bolet pedía a Geffen, también sobre la primera copa de vino que le trajeron, tomó, vivía, de Adar Barí, a casa de Birgetá, ¿veisteis? cuando terminaron la ciudad de Shabbat, dijeron, Birgetá, Mazón a las cosas, y volvió a decir, de la casa de Bolet pedía a Geffen, sobre, el vino de Birgetá, Mazón, y ahí lo vivió, vale, le preguntó, el invitado, había, como la va, vale, la mal le jacu le hay, así tanto, ¿cuántas veces vas a decir sobre el vino? a Maligna, Mor Hazimna, ya dijiste que la Jai, Bolet pedía a Geffen, sobre el vino, ese mismo vino, la misma botella, el mismo tipo, todo igual, ya dijiste que Bolet pedía a Geffen, y tomaste y sabías que ibas a seguir tomando, ¿por qué dijiste otra vez, dijiste otra vez que la Jai? ¿Decí dos veces? vale, le dijo, y a Minam Beresh Gamuta, ají a Utena, cuando íbamos a la casa del Resh Galuta, hacía, hacía, yo aprendí ahí, hago lo mismo, la verdad que no sé, puede ser que estén pensando tu llena, hay que ir pensando, pero en lo que yo di, la práctica que hacían ahí, vale, le dijo, Tina, Beresh Gamuta, de Haji'avid, y dijo, mira, está bien que en la casa de Resh Galuta, hacían así, de Zafek, Maitelán, todo, es la Maitelán, casa de Resh Galuta, somos todos invitados, somos todos invitados, y vinieron para beber, ahí, desde el Tobacco, no teníamos ninguna seguridad, que para ver que hasta Amazonas, las cosas, iban a traer también vino, no lo iban a traer, y nosotros, no somos los dueños, no somos anfitriones, estamos a disposición, del Baharat Bay, entonces, entiendo, que una vez, que, quedaron, terminamos de comer, no vieron ninguna copa, que terminada, retiraron la mesa, ya está, hubo Seah Haddad, ahora, el que va a decir, que hasta Amazon, que quedó en la mesita, como dijimos que era lo usual, vinieron y le trajeron la copa de vino, ya está, ya hubo Seah Haddad, en el que se vuelve a pedir, que se da vuelta, entiendo, y, ajá, amanás, casá, camás, me da hasta en la vez, pero acá, tenemos la copa de vino, delante nuestro, está acá la botella, estamos acá, nos movemos de acá, lo tenemos acá, pensamos seguir tomando, todo en un tipo, porque casi que tenemos esta golpeña que enfrentar. Marley, me contestó y le dijo, mirá, vos querés entrar en la discusión, pero la quería, así hacían ahí, y le daban a punto ahí, déjame tranquilo, pero bueno, es insistente, me contestó y le dijo, amarle, Ana, hable que talmide de rap, yo hablo como talmidín de rap, de rap, pero la, de rap, y le daban a la ley, talmide de rap, y le daban a la ley, 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 los dos talmidín de rap, sentados en una saudá, cae alá yu, rab yin basa, rab yin basa, va que era otro jaján, estaba atendiendo al resto de los jajamín, hacía de mozo, que necesitan, yo les traigo, yo les atiendo, yo les sirvo, amarle, hable, benidrich, ¿creditamos? sí, trae, sí, la copa, vamos a decir, bricata mador, ya está jajá, listo, tarde vamos, las dos, amarle, al final, parece que una cosa, y otra, que fue, vino, cambiaron de parecer, me dijeron, hable, benidrich, ¿sabes qué vino? ese está muy bueno, esta es una copita más de, de ese ahí, el cortado, francés, amarle, les contestó, el shamos, que era la misma sábata, mi ajá, perdón, parece que, se están yendo de la alajá, con el pedido, ¿qué pasó? amarle, ají amarrá, ustedes son alumnos de rab, yo también soy alumno de rab, rab, enseñó una alajá, que van de amritu, hablán, benidrich, y te da, lejúle, mishteh, la vez que ustedes dijeron, venga, vamos a decir, que el katamadón, ya no pueden seguir viviendo, ¿sí? dejiste hablar, venid, vamos a decir el katamadón, eso quiere decir, que dieron por culminada, y terminada la saudá, ya está listo, vamos, el katamadón, ¿qué quiere decir, vamos a decir el katamadón? está, terminó, listo, quiero ir, termino el tema, punto, eso quiere decir, seah da, seah da, no podemos ir a tomar, si la cabana es, para tomar, tener que decir, volver, pedir a Geffen de vuelta, bien, o, no, mi casa más o, si, volver, pedir a Geffen, hay, si hay, hay lo que hacer, mucho pimpura ahí al respecto, bien, pero, stamp tomar, si no lo van a poder tomar, bien, fíjense que la saudá le dijo, y será el jule mishteh, tienen providio tomar, no se diga, tienen que decir, ven acá, tienen providio más allá, que ya está, hay que decir, el katamadón, va a estar, de así, tu va a estar, hijo, y si no se da, ya está, entonces, ¿qué vemos acá? ¿qué es lo que se ve de acá? ¿qué rea ya está trayendo de esto? no puede tomar, y está bien, ¿qué es el problema? ¿qué se ve de acá? y si yo decía, Jartán, no puede estar bien, y por eso, cuando yo digo, el katamadón, tengo que decir, voy a pedir a Geffen, el video de después, dice, sí, porque, cuando uno dice, vamos a decir, el katamadón, está diciendo, que no hay más tomar, y como, ¿por qué no hay más tomar? si igual iba a decir el katamadón a la cosa, ¿por qué decir que ha faltado, no, no hay que decir el katamadón, que si el katamadón, corta todo, y si vos dijiste, vamos a decir el katamadón, el katamadón, corta absolutamente todo, e incluso si tenía empezado a seguir tomando, sino porque va a tener que ser el triángel, si igual iba a decir el katamadón a la cosa, y esto es lo que dijo Raba, yo sostengo como lo está en el himno de Raba, Amemar Monsutra, Raba She, ahora está otro Masé de paso, y después va a volver al mismo Masé, Amemar Monsutra de Raba She, huyantes de su vida, estaban sentados todos en una misma ciudad, Bekaya, Alayurama, Javre de Raba, estaban también atendiendo los, y haciendo la comida, otro gran también, Javra, Javre de Raba, Amemar, Barij, alcohol, casa de casa, cada copa de vino, que me ha trabajado de Raba, creo una copita más, ah, bueno, ahí, no, 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 pasaba, no, 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 una más, no, 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 Mordutra Marija Cazaca Mordutra la primera copa cuando le sirvió la segunda la estrella una estrella la otra y viene ahí como los teléfinos le sirvió y me da los teléfinos y no te preguntan ¿qué sirve? a mí nunca me terminó de cerrar ¿qué sirve? le sirve pero la cazaba atrás sobre la última copa sí dijo el Bajá después en el Cata más dos ahí sí dijo le pedía a Kefen de vuelta Ravallé Marija Cazaca el tercero Mordutra y Ravallé por cada copa recibieron dijo Bajá Mordutra solamente por la primera y el resto ya está Ravallé dijo Bajá sobre la primera copa obviamente para mí decir pero metió una marija y después no dijo más Bajá pero lo que le dijo más Bajá no es que siguió tomándose Bajá era porque se quedó rascándose la cabeza ¿qué hago? ¿qué hago? Amal Nau Ravallé 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 Anan Kemal Nabi le dijo Ravallé Ravallé y nosotros ¿cómo hacemos? ¿sí? perdón perdón dije más Ravallé dijo Bajá sobre el primero solo el que quedó el que nos atendía que vio que de los tres que estuvo atendiendo cada uno tenía una conducta distinta el primero decía Bajá sobre todo los cosos el segundo dejá por el primero ¿está bien? y por el último que fue por el Ravallé dijo por el primero solo no, no, no esto es en la seguridad si había más personas y podían haberse separado en grupos ¿qué más hace? Bajá Bajá nos atendió a estos tres jajamín y a veces quería aprender de ellos no sabía lo que hacer Alan Kemal dijo ¿qué hago ahora? Alan Kemal Amar dijo mira yo te voy a explicar aquí lo que yo hice no sé si querés preguntar a los demás a ver si coinciden con lo mismo discútenlo no pero yo particularmente Alan Kemal Amar Ana Nimlajana yo la verdad yo trají una copa de vino y voy a probarlo el tipo de que estamos empezando y así solo listo pero ya está yo no soy de tomar vino tomé una copa solo y dije listo ya está me aparté de mi mente tomar más vino lo vi te ofrecí una segunda vez la verdad estaba un domingo pero bueno yo ya lo tenía pensado más tomar pero si bueno te dice anda ya está dos vasos un montón listo suficiente la verdad no me imaginé que ibas a ofrecer un tercer vaso de vino es vino caro vino caro vino caro te sirve una vez y me pasa cuántas vueltas con el vino caro ya está listo bueno no me imagino una tercera vez te deja la vuelta pero tendencialmente por eso no porque sos porque por cada vaso que te sirve que te sirve la ja no pasú de la parte de la cabeza muy bien entendió lo de la misma no le llamó la atención estos pasú tienen que coincidir todos nada raro en la la ja de la misma podemos mon sutra mon sutra ana de aude que tal mi de de raro y lo dijo yo como tal mi de de raro y te voy a pedir a que fue tengo pensado tomar tomo 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 yo dije ver a ja y a pesar que tengo pensado tomar ya que decimos que el katamazon no porque el katamazon corta todo como los tal mi de de raro katamazon es bajar listo por más que tengo pensado seguir tomando el katamazon da cierre su cierre es forzado pero ahora voy a llamar yo dije que tal mi de raro yo estoy de acuerdo con todo si venía a jamás seguir tomando pero para mi el katamazon no corta porque vos tenés pensado también tomar el de después del katamazon entonces no tenés que decir de dejar el volumen que me gusta que si en práctica había una sola discusión yo tengo pensado seguir tomando todos decimos que tengo una veraja la discusión es si cuando decimos el katamazon el katamazon corta o no corta esa es la única diferencia y él dijo tengo raíz que no es nada como lo están mediendo raro de ayon tov se hallo para hara shabbat cuando cae yon tov no trae shabbat hacemos kitush y andalá conjuntamente como vimos recién de amarra diakne que no lo dijo si yakne yakne se había sabiado no me importa pero primero voler pedía que defiende kitush y después hacemos andalá y que vemos de ahí él no te dijo que vas a tener que repetir nuevamente y verajar voler pedía a gefe para la abdalá decir voler pedía a gefe hace kitush bien y no te siguió que día de vuelta un voler pedía a gefe por la abdalá y eso es la misma copa no importa dejará un voler sec un voler interrupción te dice si uno kitush mejor si yo dije voler pedía a gefe y hago interrupción y quiero tomar yo dije voler pedía a gefe no tomo me pongo a charlar y ahora quiero te voy a dejar a gefe de vuelta él te dice si uno pedía a gefe sobre el kitush no tomás sobre ese kitush decís abdalá y después tomás quiere decir que él no consideró a la abdalá como una interrupción ah pero si sin abdalá no podés tomar dice el abdalá era un corte aparentemente no lo consideró porque porque no lo consideró corte yo tenía pensado tomar yo tenía pensado tomar por más que está la abdalá no es interrupción bueno lo mismo acá Edil Kata de verdad normal tenía que ser un corte pero yo pensaba tomar es un corte y aquí yo veo que no era la jaja como lo está viviendo el rap el señor la jaja esta lo está viviendo el rap no sé qué entendieron de sus maestros por eso tiene que decir que no era la jaja como rap no era la jaja como lo está viviendo el rap porque el rap no sostiene así lo dice la demaná la interpretación de la base no es correcta bien lógico hay una diferencia grande en el caso de la vez que lo dijiste vamos a decir la demaná ya está o ya ya estuviste tomando dejaste de tomar dejaste de tomar y pasaste a decir el catamalón eso quiere decir que el catamalón cortó bien lo más que tenías pensado tomar el catamalón cortó pues ya tomaste ya dijiste ya tomaste ya recayó la verajá sobre el vino y ahora estás contando pero como dijo Marcos antes yo dije que no le pedían quefe y nunca tomé después explicar para qué dije que no le pedían quefe no para tomar se mantiene que el golet de la quefe que yo digo del yakneaz del kitus con el dalá es para tomar no puede considerar que el dalá pueda ser jefseg si nunca llegué a tomar toda mi intención puede decir la verajá ahora para tomar al final que es para esto en cambio cuando yo le dije yo le pedía quefe en la cebuda ya tomé la cebuda la verajá me le pedía quefe me va a tomar en la cebuda ah pero que tengo pensado también tomar después puede ser pero ahí te digo que el katama no puede cortar porque ya la verajá tenía sobre que recaer puede ser en dos bloques de acá que vas a separar en que vas a separar si nunca tomó por eso acá falta que no se va a poder llamar el seco esto fue como que diría un pequeño paréntesis que la hermana trabajó este segundo más vuelve a la hermana original que era entonces que fue a la casa de Rabá y él vio que había dicho y después volvió a decir y así la hermana continuó la hermana contando que mata le terminó Shabbat le ha crecido ahora se levantó el Shambosh de Rabá dueño de casa el Shambosh es dueño de casa había una vela que se veía que iluminaba trajo una pequeña hinchita con muchas mechas encendió la antorcha con la vela ya preexistente y me acercó para que digan bodea eso a Rabá le dijo y el invitado a Rabá la ama le jacu le hay trajiste otra vuelta a Rabá se le dice ya está se te dio su near encendido no te dijiste volveme de eso el nido para que la antorcha que te encendió acá el Shambosh Rabá se nota que Rabá uno está con mucha paciencia de entrar acá la explicación yo le pedía a Samás eso lo que le enseñó le dije a preguntar a él que quiere déjame tranquilo Amarle el otro insistente y como sabemos que no no aflojaba antes le dije no así hacían en la Recia Luta ahora y seguía insistiendo Amarle le dijo y la llenía ni le demora va bien si no es porque escuchó de usted una orden de esta manera en alguna otra oportunidad no hubiese hecho esto él no va a hacer cosas solo en su casa hace porque usted en algún momento le dijo ¿qué hay atrás de todo esto? Amarle le dijo bueno se está apuntando ya directamente así insistir la Asamar no va a buscar a grande mi amizor mi amizor mi amizor ¿acaso vos lo sosteves lo que dijo ahí está que sí lo por él lo ve a él sobre una antorcha que tiene varias hechas y distintas por él en Mitzván una mujer que estaríamos agradeciendo por los distintos tipos que ellos de fuego se pueden llegar a formar bueno hago mi suagra mujer ¿puedo empezar a hablar ahora? ¿está? ¿me dejá? pusimos volvemos a ver sobre la antorchita esta no sí sí dale empezó y con esto vamos a terminar aparentemente esperó que termine la verajá y después de la verajá Amar le dijo Amar le dije ¿por qué hay tantos ejemplos de separaciones? también Tomás Amar la viuda Amar la mamá me dijo yo estoy aparatoso en Redmi yo me pido darme así perdón y se enseñó la viuda en nombre de Ra cómo hacía la la rame acá yo me pido darle así para uno cantar ayer me dijo Amar me dijo ese joder ¿está listo? ¿está listo? Israel por lo tanto Amar le dijo Ana que hace mirar yo lo tengo como la otra versión de Amar no me pido shayá dijo no me pido shayá el que quiere decir Abdalá mínimamente tiene que decir Teresa Abdaló marcar tres cosas tres diferentes separaciones de una cruzada a la otra y si vas a agregar agregas hasta siete y no más de siete entonces no como réplica mínimamente tres máximo siete vale no la abandonó siguió veamos no tenés la mal relación dijiste tres ni siete vos dijiste cuatro si querés limitar el mínimo decir mínimo y si querés agregas porque cuatro ya era para echarlo de la casa está bien Amar le dijo es verdad dije tres me llama y si me llama es me jatimai ya pues se muere la maldita y si me 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 esto le dijo la última no es una cuarta más es similar a la primera yo le dije Amar el Kodesh mejor que se refiere al Shabbat un día de semana al final tengo que repetirlo porque es una alajá que uno tiene que cerrar la alajá similar también a la jatimai como termina el Kodesh Shabbat yo tengo que cierta de cierre la alajá volver a retomar el tema de un par con Benisael la'amim ya la diferencia entre Amisael y los goís y hay que volver a tomar el tema para encauzar nuevamente no es una cuarta esto es lo que les conté esto es el tema de un Gracias.